hola cómo están aquí nomás segurita mi casa ser sólo quiero mandar un saludo a todas las viejas chancludas y que tienen caquita en el calzón si me entiendes no importa y este otro saludo a los chúntaros que le pone su nombre atrás en el vídeo de las trocas este y luego pues le pone nombres a los niños que que no son español tú sabes la cosa este y le quiero mandar un saludo a un camarada que traje en el windis cada vez que va hijo de la verga no le echan jalapeño a mi morgueza y el coche siempre que compro este nuggets le falta una y deben ser cuatro nomás son tres pinche no porque no le voy a decir bola de huli pero mi camarada pincha albóndiga qué onda coches más vengo a decirles que como más que la iguana si me entienden jajaja está bien aburrido aquí vergas no sé qué hacer qué hacen ustedes mira nomás lo que está ahí güey no es nada chulo jajaja es mi pinga nomás jajaja me echó un pedo y ya viene el saqueo huele huele a pito hehehehe